Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma, la verdad No me sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No me desayunas No me desayunas Es muy posible Si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Con un mundo distinto Donde todos los días Se estudiarás ¡Eh, eh, 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 eh! Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Sueña, sueña 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 No, 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 no Soy ya